muy buenas a todos chavales estamos aquí en el servidor de buildcraft estoy aquí con el compañero newsmaking estamos aquí en plena tormenta con esa flecha a la cabeza bueno ya no y con el skin allí que news que tienes ahí entre medias pues un gran ciruelo conocido como ciruelo un gran ciruelac pues nada ya estamos aquí de paseo y bueno venga news te dejo que expliques el por qué de estar aquí bueno lo que estamos haciendo es que aquí se supone que hay un par de creadores de servidor aquí en este server en evitcrash la verdad que no nos estamos pasando de puta madre hasta que llegó un día que el propio creador cuidado lo cuide el propio creador ha hecho ha quitado dungeon de del mapa y resulta que ha puesto cofre súper chetado con cosas increíblemente o sea súper irrealistas asadas con agudezas 10 cosas muy chetadas y resulta que un día hicieron un evento jerry tal administrador jerry que la acabó porque no tenía que haber hecho ese evento y dio cosas demasiado más chetadas como manzanas de bloques infinitas armaduras a todo el mundo y tal y éramos nada más que cuatro playas ratgamer se enteró entró y empezó a quitarle a todos los que participan en el evento cosas del baúl pero qué pasó que quitó más de la cuenta que no tenía que haber quitado porque eran cosas que supuestamente eran nuestras curradas a mano y nada y por eso estamos ahora pues trolleando un poquito la verdad el servidor y que no sé que nos vamos a ir dentro de poco del server este creo que será la última aportación al servidor y nada que invocamos como una manada de 70 80 withers y ahora vamos a hacer una cosa súper épica y bueno me he pasado esos famosos bichitos que no había visto nunca excepto aquí es más he llegado al servidor hoy y el señor newsmaking tenía una montada delante de la casa la vamos a ver no si la vamos a ver bueno en realidad la idea era grabar no íbamos a grabar una serie o intentar grabar algo aquí en este servidor pero pero se ha ido un poco de madre y bueno así que nada nos vamos para allá tenemos aquí también en la conversación a hostia tienes uno dentro de tu casa yo creo que me quedo aquí bajo tierra ya ya los matas tú dónde estás aquí detrás tuya ahora mismo romper todo no rompo todo esperate antes de cargarme la casa por lo menos déjame que la enseñe bueno tú ya estás rompiendo no 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 si la mía si aquí ya no no si la mía no puedes romperla o si puedes romperla no pues como no pues nada esta es la supuesta casa que hay una ventana de salida de emergencia gracias a las mierdas de los bichos de aquí nuestro amigo news marking marking news de nuevo pequeño rey y nada yo creo que es momento de empezar a romper no me quitas el bloque de protección y me o me das permiso yo voy a hacer otra cosa voy a quitar el bloque ese que dices y ni permisos ni leches eres libre pucackeee que pena que la tnt no tal tipo de si no estaría muy guapo aunque el ketaman si si podriamos petarlo si quieres yo creo voy a hacer algo más cruel ahora que no me ves ese tt cela jajaja que cabrón colea no lo crees en serio no pero yo si queréis yo puedo petar entero claro yo puedo perdona así como con el truco que vamos a enseñar ahora no 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 te pierdas tú de las coordenadas esas no no la vamos a romper todas las vamos a dejar como dice croma en un pueblo fantasma que la gente recuerde este gran lugar el verdadero me cargaba todo lo muñece me gustaría que estuviera aquí 7 tesera para decir hijos de perra jajaja con todo lo que me ha costado que es mi primera casa nada seguro que no le sienta mal nada a alguien le sienta, a alguien le va a sentar mal que le rompa un poquito y yo encima puse el flamea automático osea por donde caminamos flamea mira que moderno mira que moderno un caque a casa de 7 si antes parecía un museo la casa de 7 ahora va a parecer una ruina una ruina maya oye tu porque me has roto la casa como si fuera esto un cruso quien te ha dado permiso para romper mi casa no sabes lo que se ha quedado intacto la flor no te digo nada pero mi casa ya no es segura ahi habiamos construido nuestra has roto la me cago en su joder chaval tío no hay ni quien suba vaya mierda de chiringo que has dejado no es como en verdad es como una arena de juegos del hambre si te fijas esto destruido si si claro igualito venga 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 aqui podeis observar mi despacho le he liado como que el secretario era logan quien ha autorizado que mi secretario sea logan se hizo tu skin de mujer para hacerse tu secretaria aqui hay una cosa muy rara eh quita este cartel que no me deja no se puede como que no se puede los carteles se protege los carteles se protege vaya mi pues yo no quiero ser el jefe de aqui quita este cartel que no quiero a esta aqui a una coneja aqui tienes a una coneja y bueno un poco mas no? tenemos que enseñar si ya esta yo quiero que por los campos ehh y si no monto rapido voy a hacer una cosa que se me sale pero que no hay mod vale espera 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 croman dime que? el que? no se que ha pasado lo ha reventado entero el que? lo ha reventado entero nooo una mierda le ha puesto un chiringuito de esos ahi encima me cago en su santa nacion si no hay yo no lo veo que no lo ves? no claro no hay tejado por eso no lo ves oye que hace la ropa de dragon en la entrada de los hostiles pero yo voy a hacer lo que siempre quise hacer en este server y nunca ya mas y aunque sea hay que arme una partida antes de irme ahi estamos adios tu no vas a poder jugar tu no vas a poder jugar no 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 mas abajo no camufla tio ahi pero que haces? no me quites mas ah vale ahi si ahi si de una que hay nadie yo no le dan tio me estas trolleando verdad? no me quites el hielo porjo no me quites el hielo porjo no me quites el hielo porjo hay que que no me quites el hielo porjo que tal si os cargais esos dos bichos de los hielitos hay cheta el cheta se podría poner en la sala de diamante carriado y sí el agujero que aumentó no me rompas esto por favor no me rompas esto un momentito el video es como este si así si el video en realidad el video en realidad si fue la verdad eso lo voy a romper si se ha convertido en el mundo sí, pero esto no porfa si, esto si, esto si la torre revienta desde arriba vamos te montó una casa a ver tú vamos a hacer ponte a ver me ha mandado a paparla no me ha dejado me ha dejado con un telediario de vida me ha dejado con un telediario de vida esto nos vemos Gracias por ver el video.